La famosa cantante Theodore Swift se encuentra una vez más en el ojo del huracán, pero esta vez no por su música o sus relaciones amorosas, sino por su impacto en el medio ambiente. Swift, conocida por su gusto por viajar en aviones privados, ha sido señalada por su alto nivel de contaminación, generando preocupación entre sus fanáticos y críticas de aquellos que luchan por la conservación del planeta. Un usuario de la red social X, Jack Sweeney, se ha dedicado a documentar y exponer los viajes frecuentes de Swift en su avión privado, incluyendo la duración de los vuelos, las distancias recorridas y los lugares de despegue y aterrizaje. A pesar de que Sweeney utiliza información pública y accesible para todos, Swift ha amenazado con denunciarlo. Estos viajes en avión son algo común para la artista, pero han causado controversia debido a su corta duración. Algunos de estos vuelos no superan los 13 minutos. Sin embargo, los hábitos de viaje de Swift, junto con otros aspectos de su vida, han generado más de 8.300 toneladas de dióxido de carbono, CO2, en 2022, según la agencia YARF. Esto equivale a más de 1.800 veces la huella de carbono de una persona promedio. A pesar de esto, Taylor Swift no es la única celebridad que contamina en gran medida el medio ambiente. Muchos famosos, principalmente por sus viajes en aviones privados, forman parte del 1% de la población que más contamina en el mundo. En la cima de la lista se encuentra el rapero Travis Scott, quien realizó 137 vuelos privados en 2023, generando más de 6.061 toneladas de CO2. Le sigue Ken Kardashian, responsable de la emisión de 5.857 toneladas de CO2 debido a sus 165 vuelos particulares. Elon Musk, empresario y dueño de X, ocupó el tercer lugar con 150 vuelos y 4.564 toneladas de CO2. Jessie y Beyoncé, una de las parejas más ricas de la industria, realizaron 144 vuelos privados, generando 4.317 toneladas de CO2. Bill Gates, conocido por sus proyectos en pro del medio ambiente, también fue responsable de la emisión de 3.771 toneladas de CO2 debido a sus 112 vuelos privados. La lista continúa con otros famosos como Steven Spielberg, Tyler Perry, Floyd Mayweather y Jeff Bezos, todos ellos generando grandes cantidades de emisiones de CO2 debido a sus viajes en avión privado. Estos datos resaltan las marcadas diferencias entre las huellas de carbono de los superricos y celebridades en comparación con las personas comunes. Mientras que una persona promedio es responsable de solo 4 toneladas de CO2 al año, incluso si toma medidas para reducir su impacto ambiental, los famosos pueden generar miles de toneladas en un solo año. Esto pone en evidencia la necesidad de una mayor conciencia y acciones para reducir la huella de carbono, especialmente entre aquellos con mayor influencia y riqueza.